Entre tanto, hoy Naciones Unidas designó al nuevo jefe de la delegación en Colombia. Se trata del francés Jean Arnault, quien era la cabeza visible, será mejor la cabeza visible, de las zonas de concentración de las FARC. La canciller María Ángela Holguín recibió con beneplácito este nombramiento. La canciller María Ángela Holguín aseguró que Jean Arnault ha hecho un importante trabajo en la subcomisión de fin del conflicto en la mesa de diálogos de La Habana, por lo que le auguró un éxito en esta nueva misión. Creemos que ha hecho una muy buena relación tanto con el equipo del gobierno como con el equipo de las FARC y esperamos y deseamos que tenga el mayor éxito del mundo, eso es importante para nosotros, tiene la experiencia. Arnault ha participado además en misiones similares en Guatemala y Pakistán, entre otros. Gracias. 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 Gracias.